Música Se murió el señor Millagui ¡Qué pena! ¡Polo malcito que era! ¡Es allá! Se murió el señor Millagui Lo he leído un otro día En el diario de Nabi Y en bolsa bajo la ventana 12 puntos en los bonsai Al entierro fueron famosos Sobre todo los karateka Bandan su nombre reciben siga A las ofrendas Y el niño karateki A ver la tauveni Se acerca un momentito ¡Qué maldad! Y en vez de ponerle floreo Yo le dio un enceradito Vivir dentro de un cuento Ya no lo soporto yo Pues siempre tengo que hacer Lo que diga cada dos Digo ya por lo que quiere Yo no puedo ni quejarme Eso a mi no me hace gracia Que suerte tienen ustedes Que viven en democracia Me fui a comprar un móvil No te veas de goñazo, la nueva tecnología Si el novia de la serpiente que era con el que yo me entendía La dependienta me decía Algo de mí que hoy batería Que 4G también tenía que aplastaría Dejate de 4G, yo no quiero 4G Eso pasa un mal rato ¡Qué maldad! Si a mi mujer no encuentro una isla de más contrario cuatro Vivir dentro de un cuento ya no lo soporto yo No sé si te encontras el otro lo que digan la razón Y yo ya no lo que quiere, no puedo ni quedarte Eso a mí no me hace gracia ¡Qué suerte tienen ustedes! ¡Qué vive en democracia!